Vamos, ya no quiere, ya no quiere, míralo, 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 míralo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! La pierna hasta abajo, sentado ¿Ok? Vamos a jugar ahí el estático Parece algo muy sencillo Pero solamente mantener la posición aún sin peso es cansado Ahora, la llanta les va a estar castigando más Entonces el que se rima primero pierde ¡Vamos! 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 ¡A la hora suya! ¡El que se rinda pierde! ¡Que se rinda pierde! ¡Vamos! ¡Vamos! trabajo de piernas, trabajo de piernas, sale, 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 vamos, eso es todo, eso es todo, vamos, 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 más abajo, más abajo, un poquito más abajo el estático, que trabaje la pierna, vamos, échale porra a sus equipos, hombre. Vamos, 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 al fallo, al fallo, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya, ya está llorando, mira, vamos, 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 dale, 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 échale porra a sus equipos, hombre, vamos, vamos, ya no quiere, ya no quiere, míralo, 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 dale, baje, 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 baje Son 10 burpees cada quien ¿Entendido? Son 10 burpees cada quien, 5 y 5 en cada vuelta ¿Ok? ¿Listos? ¡Sale! ¡Cuenten! ¡Ayúdenme! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Toca el post! ¡Hay 5 burpees! ¡Toca el post! ¡Hay 5 burpees! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sale! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parejos! 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 ¡Vamos! 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 ¡5! ¡Vamos! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Son cinco, son cinco, son cinco, vamos, 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 son cinco. Cerraron diez, diez, cinco y cinco. Sale. Ganador, equipo. Salos, chamacos, dos mil puntos. Uno, dos, tres. Vamos, chaval. Eso es. Un poquito más, amigo, un poquito más. Ahí, eso es. No se pares tanto los pies, ahí, ahí nada más. Eso es. Un poquito más arriba, amigo. Ahí mero. Ahí estamos. Echele esporras, echele esporras, echele esporras. Vamos, 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 vamos. Vamos, es al fallo, es al fallo. No hay tiempo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No se distraigan. Concentrense en lo que están haciendo. Vamos, 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 no me cuelgue, no cuelgue, no cuelgue. Recoja, apresta el aplomen. No, es que se ve la curva en la espalda. Levanta la espalda. Sale, fuera, 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 fuera. Ya está colgado. Vamos, vamos, vamos. No, la espalda se ve la curva. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 aquí ya. Aguanta, aguanta, aguante. Vamos. Vamos, recoge más la espalda. Recoge más. Eso, ahí, ahí. Ahí es, ahí compite. Ahí es. Ahí, 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 ahí. Levanta más la espalda. Vamos, ahora. Vamos, 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 vamos. Échale espalda, échale espalda. Vamos, ahora. Ya casi, ya casi, ya casi. Levanta más la espalda, levanta más la espalda. Levanta más la espalda. Apreta el aplomen. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sale, sale mil puntos para alfa. Contamos. Una, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos amigo, estás haciendo esto, y está acá, está, hasta acá, hasta acá, hasta acá, dale, vamos, 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 vamos vamos más abierto Lupita y más abajo la sentadilla, esto está abajo la sentadilla esto está abajo la sentadilla, vamos vamos mijo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, vamos eso, más abajo, más abajo vamos 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 vamos, fuera, 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 vamos vamos, 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 uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, vamos, está el fallo, vamos, vamos, fuera, fuera, vamos, no estás bajando, vamos, 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 vamos Lupita, eso es, el más abierto Lupita, el más abierto, vamos, vamos, fuera, jajaja, jajaja, jamás, jamás, cuántos puntos, 3,000, no es posible, dale, pierde el equipo que cruce toda la línea, toda, toda la línea, dale, hasta que crucen toda, todo el equipo, ok, listos, ayúdenme a contar, una, dos, tres, dale, vamos, 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 vamos Tres A este ritmo A este ritmo Vamos Baja Baja más Más ritmo Roosevelt Más ritmo Vamos A la par de él A la par de él Todos juntos A la par A la par El mismo ritmo Arriba y abajo Al mismo ritmo todos Al mismo ritmo Eso, así, así Coordinado Así, así, así Coordinado Eso es, así es Así mero Baja un poquito más hijo Vamos Vamos, vamos Ahí es, ahí es Vamos 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 Dale Al fallo Al fallo Al fallo Eso es Ahí Dale Vamos Roosevelt Quedan los dos solamente Quedan los dos solamente Vamos Dale Un poquito más para abajo Dale Vamos 10 mil puntos Para los chamacos Trabaje, trabaje Vamos Eso Vamos Dale Ok, ¿de qué equipo Es que son los más fuertes De este equipo Varones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Ve, 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 ve Seis Siete Ocho Alá 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 Gracias por ver el video.